¡Suscríbete! 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 ¡Peras! ¿Quién quiere escribir peras? ¡Yo! Ahora lo escribimos, Coco. ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Estupendo, Rubén! ¡Plátano! ¡A ver quién quiere escribir, Juanfran, plátano! ¡Venga! La Pla es un poquito difícil, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Plátano! 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 ¡Estupendo! Guillermo ha escrito Coco muy bien, ¿eh? ¿Y qué no había dicho, que no te han escuchado los compañeros? ¿Qué nos había dicho Álvaro? ¿Por qué tiene acento en la última O? Que tiene acento en la última O. Pero, ¿sabemos lo que son los acentos? ¡Yo sí! A ver Álvaro. Porque se dice más fuerte. Se dice más fuerte. Se dice más fuerte. Y en Coco vamos a pensar... No, no, pero no la vamos a... La vamos a pensar con la cabeza. ¿Cuál se dice más fuerte? Coco. Sí. ¿Cuál? ¿La primera o la segunda? La segunda. Coco. Ay, Luis me lo ha dicho muy bien. Luis me lo ha dicho muy bien. ¿Cómo lo has dicho? La primera. La primera. Co... Es como la que hacemos más larga. Coco. Entonces, no lleva acento. ¿Eh? Porque cuando no es la última y acaba con una vocal no lleva acento. Para que llevara acento acabando con una vocal tendríamos que decir Coco. Y no decimos Coco. ¿Verdad que no? Que decimos Coco. Entonces, no lleva acento. Ahora sí me lleva acento. Bueno, seguimos con la macedonia porque ya nos quedan poquitas frutas, ¿no? ¿Queda alguna más? A ver, Pablo, mira a ver si queda alguna bolsama. Aquí solo hay una. ¿Queda alguna fruta ahí dentro? ¿Cuál? Sácala vez. Kiwi. Ah, es kiwi. ¿Quién sabe escribir kiwi? Yo. Kiwi. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Aquí. 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 A ver, ¿por qué no es así? Porque llevo una w doble. ¿Sí? ¿Llevo una w doble? Es que la w suena un poco como la w, ¿eh? ¿Eh? Entonces, lleva una w. Una w y una i. ¿Sabe cómo es la w? A ver, Elena, escríbele la w. ¿O salir fuera a jugar, Adriana? ¿Serio? ¿O salir por la tarde fuera a jugar, por ejemplo, con vuestro amigo el día a día? ¿Cómo? ¿Sí? 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 Se van a lavar las manos muy bien, muy bien. Igualmente. ¿Sí? 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 A ver, ¿pero vosotros no creéis que esos trozos son muy grandes para la Macedonia? Tienen que ser trozos muy chiquititos, ¿vale? Estupendo. ¿Comedan ese crepillo que todavía no se entere la tapa? ¿Una nada más? ¿Uno, Rubén? ¿Tú no quieres una? ¿Tú no quieres una? ¿No? Ya estamos acabando, ¿verdad? Y ahora estamos limpiando la mesa, ¿no? A ver, la mesa se tiene que quedar super limpia. A mí me parece un poco fuerte, pero había quien le gustaba. No queda muy poquito, pero ya está. Venga, pero venga, sigue echando, deja un par de cucharones. Bueno, te falta pelo dormido. A la vez. A la vez. ¡No! 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 La preparación te ha gustado. ¿Y a Juanfra? El zumo. ¿Hacerlo o tomártelo? Tomártelo. Pues que me ha gustado el bocadito. La tostada. ¿Y a Fede? ¿Qué es lo que más te ha gustado de la preparación? ¿Y a Carlos? Antonio. ¿De la preparación qué es lo que más te ha gustado? Corta la manzana. Mario. ¿De la preparación qué es lo que más te ha gustado? Corta la manzana. ¿Corta la manzana ya, Carlos? Ah, pues corta la manzana. ¿A alguien le ha gustado alguna cosa más de la preparación que no sea cortar? A ver, Abraham. Cuando habéis terminado de la otra clase, ¿no? Bueno, porque hemos dicho las cosas que nos han gustado. Pero seguro que algo de lo que ha pasado hoy os lo hubiéramos hecho un poco mejor cuando lo repitamos. ¿Qué cosas pensáis que podemos hacer un poco mejor? Nos grita. Nos grita. Eso, estamos mejorando, pero todavía... A ver, Elena. No corres. Guille. En el trabajo, ayudar a los que han acabado. Pero yo creo que eso lo hemos hecho bastante bien, porque los niños que han acabado nos ayudan a otros equipos. ¿Os ha gustado la experiencia? Sí, sí. Pues nos vamos a dar un aplauso fuerte a nosotros mismos. Este lo vamos a hacer con mucho ruido. Un aplauso fuerte con mucho ruido. Gracias. Bueno, en ese tres, mirad, es una cosa. Pone mezclar la fruta. ¿O hay alguna letra que se nos ha... Se nos ha traspapelado. A ver, hay alguna letra que no está bien escrita. A ver quién se da cuenta. La Z. La Z. Mezclar la fruta. Pues, Guille, cámbiala. ¿Sabéis qué pasa? Que lo hemos puesto todo junto. ¿Y verdad que todo junto no va? Ahora vamos a ver cómo lo separamos, ¿vale? Uy, pero ¿ahora qué pone ahí, Guille? Seclar. Vamos, despacito, a ver. ¿Por qué letra empezamos? ¿Por qué letra empezamos? La M. Entonces, ¿la Z dónde tendría que ir? Empieza por la M. Venga, Guillermo, ponemos la M. Ahora. Y ahora, mez. Mez. Muy bien. Ahí, mez. Pero la Z lleva una rayita en medio, ¿verdad? Mez. Y ahora sobra una de la C, ¿a que sí? Así. Mez. Muy bien, mezclar. Ahora, mira, vamos a hacer una cosa. Hazle una redondita a donde pone mezclar. Rodea solo mezclar. Uy, ha rodeado. Esclar. Hola. Apuesto. ¿Ese sí es de nada? ¿Ha rodeado mezclar? Sí. ¿O se ha dejado alguna letra afuera? No. Claro, es mezclar. Sí, no. Ahí pone clara. Mezclar. Sí, ahí pone clara. Ah, y luego lo vamos a buscar con otro color. ¿Están todas las letras ya? A ver, están todas mezclar. 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 ¿O sobra alguna? Mezclar. Ahí, ¿qué pone? Guillermo. Mezclar. 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 Te sobra una letra. Bien. Mezclar. Y ahora pone mezclar, fruta. Pero se nos ha quedado la la, ahí, comida. Entonces, borramos fruta y ponemos la, solo la. Venga. Muy bien. La. Y ahora, bien separado, fruta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te ha saltado una letra. Hoy dice, dice, Almotena que te ha saltado una letra. Sí. Cur. Curta. Curta. La R, ¿dónde va? Chicos, ¿dónde va la R? En medio de la U y la F. A ver, pone ahí ya mezclar la fruta. Sí. Estupendo. Te ha saltado una letra. Gracias por ver el video